Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video y después del intro vamos con el video. Bueno, este video se trata de no, de las chicas o chicos también que en este tiempo moderno utilizan muchos filtros. Bueno, navegando por redes sociales en Facebook, en contra de esta no, un tal Jorge decidió encontrarse con una persona llamada Claudia después de conocerse a través de la red social Facebook, pero al acudir a aquel lugar acordado se llevó una gran sorpresota de que ella no lucía físicamente, no, ni el rostro, nada, no, o sea, no lucía como en sus fotos. Y este joven decidió, no, hacerle una demanda por engaño y daños psicológicos. Bueno, ya ven a lo que llegan los filtros y bueno, aquí les dejo una foto, no, aquícito, aquícito, se va a estar la foto, o acá. ¿Listas? ¿Ya vieron la foto? Así pues, el chico, como verán, quise encontrarse con esta fotito y se encontró con esto. ¿Ven la diferencia? Así pues, ya vieron la foto, ¿no? Y como pudieron ver, ustedes, no sé, no sé si les pasó algo similar, ¿no? Porque en esta foto no simplemente es un filtro, está utilizado Photoshop y todo eso porque la chica está la cara delgada y con cuerpo, ¿ya? Volviendo al tema, ¿no? De la foto, de esta foto que vieron. Claudia afirma que sí es la chica y es esa joven de las fotos, ¿no? Solo que las edita un poco y hace algunas poses para favorecerle, ¿no? Favorecerle. En esas fotos no se ve solo que las poses le favorecen, ¿no? Pero claramente es una edición de fotos y filtros. Bueno, justo con esto, ¿no? O sea, recordé que a un amigo mío le pasó algo similar, ¿no? Resulta que mi amigo siempre me mandaba fotos de chicas súper guapas por Facebook. Y, o sea, por Messenger me mandaba y me mandaba hasta por WhatsApp me mandaba aquí esta foto. Y una vez es una chica la había mandado, ¿no? Muchas fotos así toda guapa y mi amigo dice, oye, ¿qué tal está esta man? Me dice, está mejor que tus novios que has tenido. O sea, me estaba presumiendo de a mí, ¿no? Y bueno, después le dije, a ver, pasa el link para revisar su Facebook. Ya. Entra al link y vi sus fotos. Y la primera foto que vi era, mi reacción era algo así, ¿no? Las fotos eran fake, falsas. Bueno, pues yo le dije a mi amigo, pues, o sea, está guapa y todo, pero todo es fake. Solo son filtros. Y él me dice, o sea, no, es ella misma. Bueno, yo le dije, ah, bueno, está pues bien. Al pasar el tiempo, bueno, mi amigo me dice, oye, ¿te acuerdas a esa chica que te mandé el link y revisaste su perfil? Y yo digo, sí, sí, sí me acuerdo. Y está hablando con el teléfono así. Digo, sí. Y me dice, oye, hoy nos vamos a encontrar. Y digo, ah, qué chévere. Y después al cabo me dice, oye, en dos horas te digo cualquier cosa, te cuento lo que pasa, ¿no? Ya. Y pasó como dos horas, ¿no? Y el celular suena, ¿no? Y suena. Le digo, ¿qué fue? Era una llamada por Messenger. Y me dice, oye, brother, no me vas a creer. Y yo le digo, o sea, ¿qué pasó? Le digo, yo pensé que le había pasado algo. Me dice, o pensé que le había dejado plantado. Me dice, la chica ya llegó. Pero no es como en las fotos. Y yo digo, no es como en las fotos. Bueno, les voy a dejar una fotito de cómo estaba en su perfil. Aquí la voy a dejar. Más o menos así, ¿no? Ya vieron la foto? Más o menos estaba así, ¿no? Pero después, él lo que me dice es, oye, yo te mando una foto. Ya, te mando una foto para el Messenger. Y ahí digo, bueno, bueno, entonces, bro, mándame la foto. Ya después de unos minutitos me manda la foto. Y mi reacción era así, ¿no? Veo la foto. Y mi primera reacción era así, ¿no? Bueno, mi reacción era así, ¿no? Les voy a poner la foto, ¿no? Como era ella. Más o menos. Aquí. O sea, quírense un poquito. O sea, no sé por qué tienen esa obsesión con ser blancos. O sea, también hay personas de color o de testrigueña que son, o sea, son simpáticas, son guapas. Igual los hombres, ¿no? En este tiempo se ponen demasiados filtros. Exageren los filtros. Bueno, aquí les dejo, ¿no? Una pequeña comparación. O sea, ¿por qué exagerar en exceso los filtros, no? Eso no está bien. Engañarse a sí mismas. Aparentando algo que no son mal. Eso está muy mal. Yo me imagino, ¿no? A mi amigo llegando así, ¿no? Como en este video cortito. Todo hecho guapazo ahí. Dijo que ya venía. Espero que valga la pena la espera. Hola. ¿Eres Belinda? Hola, Galo. ¿Cómo estás? No, 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 no. Esto es un chiste, ¿verdad? Tú no eres Belinda. Claro que soy yo, tontito. ¿Qué no me reconoces? Tú no eres la chava de las fotos. En las redes te ves bonita, pero en realidad estás fea. Bueno, a pasar de unas pocas horas, ¿no? Yo estaba así tranquila en mi cuarto, así, durmiendo así. Y pa, 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 la puerta. Digo, oh, ¿quién es, no? Y llega mi amigo y llega de una y dice, permiso, y entra al cuarto, ¿no? Y me dice, oye, ¿qué iras? Qué decepcionado que estoy así, bien enojado, ¿no? Con el mismo y dicen, oye, ese man era tal, tal y así, con todo lo que se quería desahogar, ¿no? Se desahogó en mí. Por eso es que les digo a ustedes que no utilicen muchos filtros porque se van a decepcionar o también van a ir a decepcionar. Así pues, no, no utilicen muchos filtros. O, ¿saben qué? Utilicen los filtros que se les dé la regalada gana. Pero no exageren. Porque si exageran van a terminar como mi pana o como esa chica. O sea, los filtros que, bueno, normalmente se puede... Es pasable, ¿no? Hasta para no perder la contextura de la cara serían unos filtros así como estos. Para estados y esas cosas. Es pasable. Este filtro también está pasable, ¿no? Miren con espejitos a los lados y todo eso. Este filtro también, como el paso. O sea, no exageren demasiado, ¿no? Porque ya cambian la contextura de la cara, los pómulos, hasta el cuerpo. O sea, a tal grado que llegan a alimentar sus propias inseguridades. O sea, no parecen ustedes mismos. O sea, y yo también me choca. Me choca bastante que no se quieran como son, ¿no? O sea, con la piel se obsesionan con ser blancos. ¿Y de qué te sirves? Ser filtrogénica todo guapo por internet. Cosa que hasta tú mismo, si te comparas bien, no eres esa persona. Así pues, ¡quiérete un poquito! ¡Ámate! Bueno, resulta que yo me llevaba con una gringuita. O sea, muy blanca, así toda rubia. Y ella lo que decía es que yo quisiera ser como ustedes. De piel, así, media trigañita, canela. Ella veía belleza en nosotros, en la piel canela. Le hacemos morenitos, negritos y todo eso. Y la mayoría de las personas, de las chicas, veo que quieren ser demasiadas pálidas. O sea, cada uno tiene su propia belleza. Aprenden a amarse como son, así. Cada uno. Y es mentira, ¿no? De todo eso que lo físico solo es secundario. Porque a la primera vez que ustedes ven a la chica que les gusta o el chico que les gusta, entran por los ojos. Siempre ves, ¿no? Dices, ¡ay, esa chica está simpática! O chico y tal vez hace la conversa y todo eso, ¿no? De ahí sí, llegas a conocer a la persona. Supongo que sea una chica simpática, bien bonita. Pero sea bien odiosa, o sea... Y ahí sí, me alejo. Y hay personas que no necesariamente tienen una belleza así demasiada, sino que como personas son calidad de persona. Y enamoran también con su forma de ser. Porque eso es lo que más importa. Jóvenes gordos o gorditas, flacas, chaparras y de todo. Que son bonitas y son guapos también. O sea, pero no exageren los filtros. ¿Por qué están indicando a una persona que no es? Bueno, pues si a ustedes les pasó una historia similar, pues escríbanme, ya sea por Instagram o por Messenger. Escriban y cuéntenme sus historias si les pasó algo similar a esto, ¿no? Porque yo creo que a la mayoría de ustedes les ha pasado. Les han ido a una cita y ¡pah! Se encuentran con alguien que era filtrogénico por Internet. Aquí sígueme en Instagram, porque si no me sigues te va a tocar un chico o una chica filtrogénica. Pero si me sigues te va a tocar una chica así súper guapa. Pues denle un like, compartan el video y comenten también si les pasó o no. Contaránme sus historias por Internet. Bye.